La música Para expresar buen sentimiento Solo se lleva dentro del alma Como las penas y el sufrimiento Yo solo canto, no por cantar Es porque quiero y lo siento Siento alegría y hasta recuerdo De bellos momentos de aquellos días Hay que saber sentir la música Para expresar buen sentimiento Solo se lleva dentro del alma Como las penas y el sufrimiento Yo solo canto, no por cantar Es porque quiero y lo siento Siento alegría y hasta recuerdo De bellos momentos de aquellos días Yo te decía la música Yo te decía la música, mi amigo La música para expresar que hay nada más Yo te decía la música Solo se lleva, se lleva en el alma, en el alma Y hasta te cura la pena Yo te decía la música Mi música no es protesta, mi música es esencial y espiritual Tú verás Yo te decía la música Música, 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 música Música, 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 música Música, 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 ¡Gracias! Ponte a Guarachán y ahora verás ¡Ey! La música Linda música pa' mi pati, pa' mi pati, pa' mi pati ¡Ey! La música Ponte a Guarachán y ahora verás mi música ¡Ey! La música Que queda en el centro de un tambor que es bien legal espiritual ¡Ey! La música Linda música, la música, la música ¡Ey! 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 La música